De cualquier forma, comentaba también al principio del videochat la sencillez con la que se diagnostican los casos de diabetes. Es muy sencillo. No tiene por qué temer a un pinchazo. Necesitamos una muestra sanguínea. Efectivamente. Pero bueno. Vamos con otra consulta, la de esta mujer diabética desde los 10 años, ahora tiene 41 años, y dice no poder controlar su enfermedad. Sufro continuas bajadas y subidas en sus analíticas. Dice que son penosas. Quisiera saber si hay algún avance en el trasplante de células madre y si aquí en España se hace. Bien. Este es otro de los problemas que solemos afrontar en la consulta. Pacientes diabéticos tipo 1, en principio por la edad debería ser así, de largo tiempo de evolución, en este caso más de 30 años incluso, con un control metabólico inestable. Bueno, habría que revisar primero sus pautas terapéuticas para ver si hay algo que se puede hacer, pero es verdad que muchas veces que por mucho que hacemos no conseguimos la estabilidad. Opciones. Una opción sería considerar la colocación de una bomba de insulina. La administración de insulina en bomba a veces permite normalizar o disminuir la variabilidad que algunos pacientes tienen. Pero si esto siguiera estando así, pues en ocasiones se ha llegado a plantear tratamiento con trasplante de páncreas, trasplante de islotes pancreáticos, con sus inconvenientes, esto es una cirugía seria, con administración de fármacos inmunosupresores para toda la vida y las consecuencias que eso puede traer. Y por tanto se siguen investigando nuevas opciones terapéuticas, en este caso el tratamiento con células madre. El tratamiento con células madre es un tratamiento muy prometedor, todavía en fase un tanto experimental, aunque nosotros en la clínica tenemos proyectado iniciar un ensayo clínico a pequeña escala todavía, es un ensayo muy inicial, fase 1-2, en 15 pacientes en concreto con un debut de diabetes muy reciente con la idea de ver si conseguimos frenar el ataque autoinmune y recuperar la función de la célula beta de esos pacientes. En pacientes con diabetes muy evolucionadas como es este caso, de momento no tenemos datos para poder aconsejar un tratamiento de estas características porque en principio no habría célula propia rescatable, por tanto aquí quizá haya que esperar algún otro avance terapéutico que se pueda estar haciendo en otro sentido. Comentaba el tema del ensayo, este ensayo será válido solo para un tipo de diabetes, exactamente para qué perfil de diabético iría dirigido. Bien, el ensayo que tenemos ya diseñado y a punto de empezar y que va a ser multicéntrico, en el que van a participar siete centros de toda España, está orientado por lo menos de inicio en pacientes tipo 1 de más de 18 años de edad y cuyo diagnóstico de diabetes tipo 1 haya sido en las seis semanas previas a su entrada en el estudio. Luego habrá que reunir algunas otras características para ver que no haya ningún problema que nos lo echa tres, pero en principio estos serían los criterios de inclusión fundamentales. Así que bueno, pues veremos a ver. Está claro que está muy avanzado el tema de las células madres, no solo con la diabetes, sino con otras enfermedades. Sí, sí. Hay muchos que apuntan a que va a ser este el futuro para erradicar ciertas patologías. También ocurriría con la diabetes. Efectivamente, el que nos hayamos lanzado a probarlo en esta patología es porque previamente hay una serie de datos, sobre todo en el mundo de la experimentación animal, por ejemplo, hay una raza de ratones que sería el equivalente a la diabetes tipo 1 en el humano, en el que los resultados han sido francamente buenos. Hay que ver que en el humano pase lo mismo. Y también porque en otras enfermedades, también con un trasfondo inmune importante, ha habido unas excelentes respuestas al tratamiento. Enfermedad de injerto contra huésped, hay algunas cosas que están haciendo, por ejemplo, también enfermedad de Crohn. Bueno, otras patologías en las que el tratamiento con células madre, mesenquimales adultas, pues han tenido resultados francamente buenos. En diabetes veremos. Precisamente, doctor, hay preguntas de varios internautas que se interesan precisamente por esos avances en los tratamientos. ¿Se nota que ha habido avance en los últimos años en cuanto a tratamientos? Pues depende en qué lado de la mesa esté uno. Si está en el lado de la mesa del paciente, pues probablemente nos dirían que no, porque ellos no ven que se traduzca en nada inmediato para ellos. En nuestro lado, que siempre miramos un poco las cosas a más largo plazo y con más perspectiva, pues yo diría que sí, que desde luego ensayos clínicos se están haciendo con muchas moléculas, todas ellas con ese objetivo de frenar el ataque autoinmune, con diferentes aproximaciones terapéuticas y en el que quizá al final la solución esté en la combinación de varias de ellas para conseguir el resultado final que todos queremos. Pero es verdad que a día de hoy, en cuanto a aplicación práctica inmediata, pues para los pacientes diácticos tipo 1 el tratamiento tiene que seguir siendo la insulina. Leemos otro email. El doctor es de Yolanda, estoy embarazada y al realizarme el test O'Sullivan ha salido que tengo diabetes. ¿En qué puede afectar esto al bebé? Después de dar a luz, pregunta, ¿seguiré teniendo también alta el azúcar? Bien, el test O'Sullivan es el test de screening o de diagnóstico precoz que se realiza para detectar una diabetes gestacional y por tanto no es definitivo para el diagnóstico. O sea, una mujer puede tener un test de O'Sullivan positivo, valores de glucemia a la hora de haber tomado 50 gramos de glucosa por encima de 140, pero sin embargo no tiene una diabetes gestacional porque el diagnóstico se establece realizando una posterior sobrecarga oral de glucosa de 3 horas de duración y con 100 gramos de glucosa. Por tanto, O'Sullivan no es igual a diabetes. El O'Sullivan tiene un alto poder de detectar todos los posibles casos de diabetes, pero tiene muchos falsos positivos. Dando por sentado que lo tuviera, la influencia que la diabetes gestacional tiene sobre el niño o niña que se está desarrollando, pues depende del control glucémico. Si conseguimos que los niveles de glucosa estén dentro de los objetivos, la repercusión va a ser mínima. Si no fuera así, entonces sí que puede haber problemas para el niño, malformaciones, quizá no tanto, porque esta aparición de la diabetes es más tardía, pero sí en el sentido de niños más grandes, la macrosomía fetal que antes hablábamos, problemas de hiperbilirubinemia en el recién nacido y algunas alteraciones a nivel del manejo de la glucosa que podrían aparecer. ¿Es frecuente la diabetes gestacional? Bueno, eso depende mucho de las poblaciones analizadas y del screening sistemático que se haga en la población, pero podríamos decir que está en torno, aunque la horquilla es variable, entre el 4 y el 8% de todos los embarazos. Un dato muy importante en la aparición es la edad de la mujer que queda embarazada. En mujeres más mayores, este porcentaje es mayor. Pregunta a una persona si se puede prevenir de alguna forma esta aparición de diabetes, no sé, a lo mejor en cuanto a la dieta durante el embarazo. La gestacional. Bueno, desde luego, el entrar en el embarazo con un peso alto, la obesidad, como decíamos, es un factor de riesgo adicional, con lo cual dentro de las cosas que podemos evitar sería el llegar a unas condiciones mejores al embarazo y por tanto iniciar ya previamente medidas que mediante dieta y ejercicio que antes comentábamos den lugar a un peso mejor. Fundamentalmente esa es la medida que podemos implementar. Doctor, vamos con otra pregunta, he oído que puede haber alguna relación entre los tratamientos con insulinas y el cáncer, concretamente he oído hablar del cáncer de vejiga. ¿Qué le puede decir a esa internauta? Bueno, esta ha sido una de las grandes preocupaciones en los últimos años, sobre todo a raíz de tres publicaciones simultáneas que aparecieron, si no recuerdo mal, en verano del 2009, en una prestigiosa revista que es el órgano de expresión de la Sociedad Europea de Diabetes. Relacionaba la utilización de una de las insulinas, en concreto galargina, que es una insulina lenta que habitualmente utilizamos, con la aparición de cáncer de mama en algún caso o de otro tipo de cánceres en otros, utilizando bases de datos suecas del Reino Unido y alemanas. Después de todo el revuelo que eso supuso, el estudio sistematizado y ya despacio de todos estos datos, ha concluido que no hay motivo de preocupación en cuanto a esa posible relación, porque efectivamente no fue un manejo adecuado de los datos. Es verdad que cuando uno intenta asociar cosas, a veces encuentra asociaciones, pero no hay ninguna relación causal, al menos de momento, entre la utilización de insulina y ningún tipo de cáncer. Se siguen haciendo estudios para responder a esta pregunta con más tranquilidad para el futuro, pero en ningún caso ha supuesto ni cambios de medidas terapéuticas, ni suspensión de ningún tipo de insulina, ni nada por el estilo. Respecto al cáncer de vejiga, este es otro dato, pero que ha aparecido más recientemente con un fármaco oral. Dentro de los fármacos que tenemos hay uno que se llama pioglitazona como principio activo, y que lo mismo en una asociación de datos parece que aumentaba en cierta medida el cáncer de vejiga. La Agencia Europea del Medicamento se ha pronunciado de forma favorable en el sentido de que todavía no hay datos como para tener que tomar ninguna medida, pero sin embargo, Alemania y Francia han retirado el fármaco de su mercado, y han sido dos países que han decidido en ese paso. Estamos todos expectantes por ver un poco en qué queda la situación. Si lo han decidido, ¿verdad? Es como que aquí puede ser que no pase mucho tiempo hasta que se retire. O eso, o que finalmente, como otras muchas veces en medicina, se acabe viendo que era una relación por coincidencia, pero no causal. O sea, que habrá que ver.